Miren amigo, un mistito Apareció acá Y eso que ese pajarito no es llamador Quedate ahí No sé, apareció acá Quedate ahí Amarillito es Está re lindo, puede ser que se agarre Hermoso mistito Eso que el mistito ese que yo tengo Lo agarré hace 3-4 días Pero está re lindo Y hoy se me iba por ponerlo ahí Porque si no se asustaba mucho Allá adelante de mi casa Entonces se lo puse acá atrás Vamos, captura de mistito señores Miren Captura de mistito Con este que no es llamador Me voy a sacar la trampera Bueno señores Espero que les guste Y eso que el pajarito ese Con el que lo agarré No es llamador Porque hace 3 días que lo tengo Lo agarré hace 3 días Con el pega Aquel otro Y bueno Ahora vine para acá atrás Y me dio la sorpresa Que andaba ahí arriba de las tramperas Esperen que lo voy a agarrar Así se los muestro Miren señores Está bien amarillito Un amarillito hermoso Bueno Espero que les guste el video Si les gusta Suscríbanse Denle en like Y comenten Chao